Justamente, como le decía a Alberto Ñiquen, puede ser una historia común, realmente la separación de dos personas que involucra también el rompimiento de una familia, pero el reto para mí era contarlo de una manera diferente, o sea, yo poder disponer de un lenguaje particular para que la historia tenga realmente, se pueda transmitir las sensaciones que yo deseo transmitir, más allá de la acción, lo que es en sí, toda esa sangre que es del texto que viene a ser, esas emociones, y para eso escogí esa forma fragmentada, de la estructura fragmentada, pero también con ese lenguaje así conciso, un parco, pero lleno de figuras, me interesaba que tuviera, que fuera muy visual, y poder ver las imágenes de lo que compone esa pequeña catástrofe personal que es una separación. Yo quería hacer justamente una exploración sobre el encierro, sobre el miedo a romper un núcleo y también, por qué no, de lo que es la superación de eso y entregarse a la libertad, que no siempre es algo tan fácil. Cuando se ha perdido la perspectiva de ser libre, es difícil volver a iniciar. Y en ese sentido de la introspección, que es lo que me interesa y del aspecto emocional, construir psicológicamente a los personajes, haciendo como una especie de psicoanálisis hacia atrás, de por qué la mujer actúa en esa forma y por qué el hombre también, en esa precisa historia, por qué están moviéndose en el mundo de esa manera, por qué están percibiendo la vida así, por qué están actuando así. Y tiene mucho que ver con la infancia. Sentía que la represión es algo que puede estar muy presente en la infancia de diversas maneras y quería plasmarlo también de maneras distintas en dos personajes muy distintos como son esas dos madres mayores, digamos, esas dos abuelas. Y junto con la represión también otros temas, como la soledad de la niñez, la cierta crueldad que se puede dar al interior de las familias y en sí también los cuadros conservadores de ciertas estructuras sociales, ¿no? Yo creo que uno siente cómo viene esa historia. Si viene como una cajita perfecta con una tapita que es un cuento y que hace clic y cierra bien, o va a ser una historia que va a poder abordar meandros, abismos y ventanales y una serie de cosas de por medio y que se va a poder difurcar y eso es una novela, ¿no? La novela Estierro siempre surgió como una novela corta, justamente porque necesitaba tener, digamos, el aliento suficiente como para poder contar semejante cantidad de sensaciones y un proceso interno tan largo como puede ser lo que da lugar a la separación de dos personas y el rompimiento de una familia y en qué termina uno, no da sino para, digamos, mínimo la cantidad de páginas que he hecho o más. Pero como te decía, traté de ser lo más suscita posible justamente para poder lograr el impacto que yo quería a nivel emocional. ¡Suscríbete al canal!